Tal vez mi vida se oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. ¿Y cómo te sientes hoy, Lupe? Pues por lo menos hoy no me duele la pierna, es la primera vez en muchos años. Eso es gracias a los medicamentos que te pusimos. Pero ¿sabe qué, señorita? Me duele mi corazón. ¿Cómo que te duele el corazón? Pero te hicimos un electro y todo salió bien. No, pero es que me extraña mucho que Micho y no haya venido, algo le tiene que haber pasado. No, hombre, seguro está trabajando mucho sin saber que ya todo se arregló. No, no trate de calmarme, yo conozco muy bien a mi muchachito, aunque fuera de madrugada y lo hubiera venido a ver. ¿Si está trabajando mucho y está cansado y se quise ir a su casa? No, yo sé que a Lu le ha pagado a mi hijo, el corazón me lo está gritando. ¿Y si sigo sin saber de él me voy a escapar a buscarlo? No, 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 a ver, tranquila. ¿No ves que si te pones mal cuando tu hijo aparezca se va a angustiar mucho de verte así? Por él tú te tienes que calmar y componer para salir de aquí de volada, ¿sí? Tranquila. Vas a ver, mi amor, que no te vas a arrepentir de ayudar a ese pobre muchacho a recuperar su libertad. A mí me da un poco de miedo que te equivoques y que ese muchacho no sea tan bueno como parece. Es más, tía, si ya averiguaste tanto del chavo ese, ¿por qué no averiguaste si tiene antecedentes penales? ¿Sabe Dios en cuántos asaltos habrá participado antes? Yo estoy segura que no me equivoco. Esta es la primera vez que este muchacho se mete a robar. Nunca antes se había robado. Uy, mira quién está aquí. La madre Teresa de Calcuta, la gran samaritana. Oye, quiero informarte que tu esposo te está esperando en la biblioteca. Y creo que está de muy mal humor. Está muy enojado. ¿Quién sabe por qué? Al rato hablo con él. Con permiso. Ay, abuela. La verdad que mi tía Marina está loca. Ay, hijito, qué novedad. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Y yo te prohíbo que le llames loca a mi mamá, Bruno. ¿Y, Pati, entonces cómo puede llamársele? Solo una loca se pone de parte de un ladrón para enfrentarse a su familia. Sí, sí, niños. Fue un escándalo terrible, Ricardo. A ese Daniel hay que demandarlo. No es el primer Pancho que hace. Y si cada vez que se va a emborrachar va a venir aquí a alterar el orden, hay que hacer algo. Qué cantidad de problemas. La pobre Laura está muerta de la vergüenza. Tuvieron que sacar a Daniel a la fuerza. ¿Y tú estabas ahí cuando pasó eso? No, no, no. Yo había salido a inspeccionar el nuevo barco que llegó. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, el tío Guillermo llega mañana de Venezuela. ¿Qué, no dices nada? ¿Por qué tanta indiferencia ante la llegada de mi tío? ¿Eh? No, 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 no. Para nada indiferencia. No, lo que pasa es que estoy preocupado. Bueno, anoche intentaron robar la casa. Sí, sí. No, no, no te imaginas. Fue todo un Pancho. Sí, sí, salí con la pistola y todo. Casi mato al ladrón. No, no, no. No, no, no disparé. No, no. No, llame a la policía y ahorita está preso. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ahora mi esposa está de parte del ladronzuelo. Ricardo, este, no te vayas a enfrentar a Marina. Mira, trata de comprenderla. Ella está muy afectada de los nervios desde hace años. Sí, pero ¿cómo va a querer ayudar a ese ladrón? No, 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 tampoco. No, 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 perdona, Elías, tampoco. Yo no te digo, pase lo que pase, no voy a dejar que ayude a ese ladrón. No sabes la vergüenza que ha pasado, Lucía. Daniel llegó totalmente borracho a la naviera y empezó a gritar que Ricardo era mi amor. Y todos los empleados lo escucharon. Qué vergüenza, Laura, qué poca de Daniel. Y eso no es todo. Empezó a aventar todo lo que tenía sobre mi escritorio, se puso como loco. Tuve que darle una cachetada, que no reaccionaba. Le pedí a dos empleados que lo sacaran. No sé qué vaya a pasar cuando regrese, porque me dijo que yo se las iba a pagar. Es una pena que Daniel esté tan hundido en el alcohol. Le urge un tratamiento a ver si deja de beber. Ya no puedo más, Lucía. No puedo más. He luchado y he hecho todo lo posible para salvar mi matrimonio. Pero estoy harta. Ya son muchos años de aguantar todas las borracheras de Daniel y él no cambia. Hola, mi amor. Por tu culpa me sacaron a la fuerza de la naviera. Como si fuera un delincuente, me aventaron a la calle. Pero es que... No tenías que presentarte borracho y hacer todas las acusaciones que hiciste, Daniel. Ahorita... me diste una cachetada. Era lo que te merecías por decir tantas barbaridades. Pues me las vas a pagar, ¿me oyes? A mí no me pega nadie. Daniel, me está... Nadie me pega. Suelta a mis manos. No está nada. ¡No me metas! ¡Es un idiota! ¡Eres un bruto! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Eres una bestia. Cállate. Suéltame, Daniel. Para que te des cuenta que yo ando en esta casa y tú, esa estúpida solteronda, me van a aguantar lo que a mí me dé la gana. Suéltame, Daniel. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mi hermana trabaja para mantenerte a ti y a tu cochino vicio. ¡Cállate, idiota! Vete de esta casa y no regreses nunca. No. Daniel, suéltame. Yo no me voy a ningún lado. Suéltame. Daniel. ¡Venita! ¡Venme! 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 ¡No me vuelves a humillar, Laura! ¡Me vuelves a humillar! ¡Y te mato! ¡Te mato, Laura! ¡Me voy a... ¡Ay! Daniel. Lo mataste, Lucía. Lo mataste. ¿Puedo hablar contigo? Me dijo Doña Alberta que estás enojado. ¿Fuiste a la delegación? Sí. ¿A qué? Digo, que ese asunto no tiene vuelta atrás. Sí tiene, si tú retiras la denuncia. Pues no voy a retirar la denuncia. ¿Y sabes qué? No puedo creer que estés defendiendo a un muchacho que trató de entrar a robar la casa. ¿Qué no sabes que los ladrones cuando entran a robar están dispuestos hasta a matar? Ya lo sé, Ricardo, pero lo hizo por salvar a su madre porque no tenía cómo pagar las medicinas. Y dale con el mismo cuento. Esos muchachos dicen eso simplemente para tratar de salvarse de la cárcel. Yo comprobé que su mamá estaba muy grave en el hospital. ¿Por qué no vas tú también al hospital para que lo compruebes por ti mismo? ¿Ir yo al hospital? Sí. ¿Estás loca? Es más, te digo una cosa, no quiero que vuelvas a ver a ese muchacho. Qué duro tienes el corazón. No sabes cómo me decepcionas. Ah, yo te decepciono. Yo te decepciono, pero ese muchacho no te decepciona. Por favor, Ricardo, no tenía ni siquiera un arma. Un ladrón de verdad no se mete a una casa a robar sin estar armado. Eso no te demuestra nada. Pues como sea, pero te digo una cosa, pienso hundir a ese muchacho en una correccional, pase lo que pase. Por desgracia es la vida de ese pobre muchacho, Ricardo. No quiero que Chuy esté en una correccional. Ah, ya hasta lo llamas Chuy. Como si lo conocieras de toda la vida. Ricardo, tú sabes perfectamente que era una correccional. Los muchachos están conviviendo con delincuentes que abusan de ellos. Y ellos por defenderse cometen crímenes. No le deshagas la vida así a ese muchacho. Hablas de él como si fuera un angelito. Lo es, es un muchacho noble que ha cometido un solo error y ha sido por salvar a su madre. Te lo veo, Ricardo, por favor. Retira la denuncia. No. ¿No te has puesto a pensar que podría ser nuestro hijo perdido? Que a lo mejor él podría estar en la misma situación. Pues pensemos así. Muy bien. Pensemos así y dejemos que todos los delincuentes hagan de las suyas en la calle. Está bien. Nuestro hijo está muerto. Bueno, pensemos así. ¿Ok? Te lo suplico, retira la denuncia. Hazlo por la memoria de nuestro hijo. De nuestro hijo muerto. Daniel. Daniel. Está muerto, Lucía. Te juro que no lo quería matar. No sé por defenderte. Ay, ¿qué? Gracias a Dios. Ayúdame. Daniel, levántate. Mejor trae algo para curarlo. ¿Qué pasó? No, no, no. Mejor aquí. ¿Qué me hicieron? No digas nada, Daniel. Mejor tranquilízate para que descanses. mi cabeza. De verdad que no puede ser. Llevas años diciendo que nuestro hijo no está muerto y ahora por tratar de salvar a este muchacho de la cárcel, ¿aceptas que nuestro hijo sí se murió? No, nunca lo he aceptado. Pero como tú insistes, te lo pido por la memoria de nuestro hijo. por favor, apiadote de Chuy. Deja que esté al lado de su madre que esté enferma. Dale, Ricardo. Te lo ruego, Ricardo. Él podría ser nuestro hijo perdido. Tú llevas años viendo a nuestro hijo en todos lados. Para ti este mundo está lleno de nuestros hijos. Mi corazón me dice que está vivo y que está cerca. Por eso yo ayudo a los muchachos de su edad porque cualquiera de ellos podría ser mi hijo. Eso es absurdo. Ricardo, si tú y yo no hemos sido completamente felices es porque nunca has creído en mí. Porque nunca has creído cuando te digo que nuestro hijo está vivo. Si tú me hubieras apoyado, tú y yo estaríamos más unidos y a lo mejor estuviéramos encontrado ya a nuestro hijo. Ahora resulta que por no ayudarte a sacar a ese muchacho de la cárcel me echas en cara que no haya ido contigo a la calle a buscar a nuestro hijo. Sí, sí, te reprocho esta vez. Porque cualquier muchacho que está allá afuera podría ser nuestro hijo, Ricardo. Por favor, apóyame ahora y retira la denuncia de Chuy. No. Y no me chantajees con lo de nuestro hijo. Te lo suplico, por favor, saque a ese muchacho de la cárcel, Ricardo. Te voy a retirar la denuncia. Lo máximo que puedo hacer por ese muchacho es no levantar cargos para que la condena sea leve. Pero sacarlo a la calle a que siga robando por ahí. No. Ay, mi mamá, Lupe. Ay, que no te pase nada si no va a ser todita mi culpa. Mamita, perdóname. Perdóname, mamá. Yo no soy malo. Yo no soy malo. Puedo creer que seas tan duro. Nada te conmueve. ¿Qué ganas tú mandando a ese muchacho a la cárcel? Parece que la vida se te fuera ahí. Claro, lo mismo te digo. Parece que la vida se te fuera tratando de ayudar a ese muchacho a salir de la cárcel. Pero no. Me juzgas a mí como si fuera el peor de los hombres por ayudar a ese ratero. ¿Ricardo qué? ¿Ricardo qué? Es la verdad. Y te voy a decir una cosa. No me insistas porque no pienso ayudarte a sacar a ese muchacho de la cárcel. Ay, hijo. ¿Y qué te dijo la desquiciada de tu mujer? Pues que va a ser lo mismo de siempre. Que ese muchacho pueda ser nuestro hijo. Ay, Dios mío. Como siempre con eso del hijo robado siempre te convence de todo y siempre se sale con la suya, ¿no? Ay, abuela, no hables así de mi mamá, entiéndela. Ella tiene un trauma por su hijo perdido o, bueno, muerto, no sé. Es normal que cualquiera se traumatice con la muerte de un hijo. Pero después de 16 años de estar repitiendo lo mismo, pues ya no es normal, Pero por supuesto que no es normal. Tienes toda la razón, tío. Yo te apoyo a mandar a la cárcel a ese ratero. Sí, hijo. Haces muy bien en no retirar esa denuncia contra el delincuente porque ese muchacho es capaz de regresar a la casa y matarnos a todos solo por vengarse. Ay, abuela, qué exagerada eres. No, Pati, mi abuela Alberta tiene toda la razón. No sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Por supuesto que lo sabes. Deja que ese ladrón se pudra en la cárcel. Y eso no tiene nada que ver con tu hijo esté vivo o muerto. Ay, abuela, ya dejé en paz el tema de mi hermano. Y tú, papá, deberías de retirar la denuncia en contra de ese muchacho. Así a mi mamá se le pasarían los nervios y todo volvería a la calma. ¡Claro que no! Si lo haces, lo único que vas a hacer es apoyar a incrementar la delincuencia en este país. Y mira que hay muchos delitos en Acapulco y en todos lados. No, Ricardo. Tú lo que tienes que hacer es comprarnos a cada miembro de la familia un arma. Porque así si se vuelve a meter un ladrón, tenemos con qué defendernos. Enfermera. Señorita Esther. Señorita enfermera. Ven, por favor. Señorita. ¿Qué pasa, Guadalupe? Es que estoy muy nerviosa porque no tengo noticias de mi muchacho. ¿Qué pasa, señorita? Mira, tranquilízate. Ya habíamos hablado. Tu hijo va a aparecer. No, no. Si mi hijo no ha venido es porque le pasó algo malo. Yo conozco a mi muchacho. Por favor, yo me voy de aquí. Mi hijo está en peligro. A ver, no, Lupe. Tú no te puedes levantar. Porque si te levantas y lo de tu pierna se complica, puede venirte una gangrena. La puedes perder. ¿Qué me importa que me corten las piernas si mi hijo está en peligro? No se da cuenta, señorita. ¿Pero qué te hace pensar que tu hijo está en peligro? Es que mi chamaco estaría aquí todo el tiempo conmigo. Déjeme salir, señorita. Se lo ruego, por favor. Algo le ha pasado a mi churro. Mi corazón de madre me grita que mi hijo está en peligro, señorita. No vas a ver tus zapatos y tu camisa que me gustan. ¿Tú? Sí, pero ¿cómo vas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Húrale! ¡Quítate los zapatos! ¡Quítalo ya, ya! ¡Rápido, te mato! No me mates. También quiero tu playera. Me gusta, dámela. Tranquilo, que mi jefecita me necesita. Tu jefecita me vale. ¡Apúrale! En la mano. Los zapatos. En la mano. Me gusta el niño bonito. Tengo que sacar a Chuy de la delegación. Ay, pobrecito. Cómo lloraba. Se ve que él nunca ha estado ahí. Él no mintió, Pati. Yo tengo que sacarlo de ahí. Bueno, mamá, pero tranquilízate. Si no, también a mí me vas a poner nerviosa. Ay, es que qué horror pensar y imagínate un chavito como Chuy encerrado injustamente. Bueno, pero yo te venía a decir que convencí a mi papá para que retirara la denuncia en contra de ese muchacho. a pesar de que mi abuela no quería. ¿De verdad? Sí, mamá. Y mi papá lo va a hacer porque te quiere muchísimo. Ay, gracias, Pati. Te juro que no se van a arrepentir. Él es un chavo bueno. Es la primera vez que se mete a robar una casa. Fue por necesidad porque necesitaba pagar las medicinas de su mamá. Pues sí, mami, pero ¿estamos de acuerdo que no debió haberse metido a robar esta casa? Eso es un delito. Sí, es un delito. Pero en su caso fue desesperación. Date cuenta que ni siquiera tenía un arma. Bueno, mamá, eso es verdad. Todos los delitos deben de ser castigados. Si no, imagínate, nadie podría vivir tranquilo. No, por supuesto que no. Pero yo digo que los castigos tienen que ser más medidos. Imagínate un muchacho como este en la correccional, en medio de asesinos, de delincuentes. Lo único que va a pasar es que este muchacho se convierte en un delincuente. Ay, mamá, pobrecita. Debe ser horrible estar preso. Ay, sí. Sobre todo siendo tan joven, sin saber defenderte. Bueno, pero las correccionales son para eso, para corregir a los jóvenes. Mi amor, yo no estoy segura de que alguien se haya regenerado en un lugar como estos. Entonces, eso quiere decir que a esos centros les falle el sistema de reeducación y corrección para los jóvenes. Hay muchas fallas en las políticas. Por eso yo quiero un mejor futuro para Chuy. Porque él se lo merece. Ay, mamá. todavía estás alterado por el problema del muchacho que se metió a robar a tu casa, ¿verdad? Sí, cuando Marina relaciona algo que tiene que ver con nuestro hijo muerto, bueno, no hay quien la pare, ¿eh? Si por ella fuera, mantendríamos a todos los chamacos de la calle. Sí, te entiendo, pero también entiende que Marina tiene un trauma muy grande por haber perdido a su hijo. Bueno, pero ¿cuántas personas en el mundo han perdido a sus seres queridos? Millones. Y además han pasado 16 años. Pero las heridas quedan. Además, no todas las personas reaccionan igual ante ese tipo de problemas. Y si a eso le agregas que Marina no acepta que su hijo murió, pues esa herida nunca va a sanar. ¿Tienes razón? ¿Tienes toda la razón? Voy a retirar la denuncia por Marina. Sabía que ibas a comprenderla, te felicito. Bueno, pero que conste, que conste que no estoy de acuerdo con que ese muchacho quede libre. Porque yo si no creo en ese cuento de que tengo a mi madre enferma y que por eso voy a robar, no hay justificación. Pues sí, pero entiende que si un muchacho se ve en la necesidad de robar porque su mamá está muy grave, pues no hay que juzgarlo tan severamente. Además, Marina comprobó que su mamá sí estaba muy grave. Todos los delincuentes necesitan una justificación. Pero un muchacho, por Dios, que no tiene dinero para comprar medicinas porque su mamá está enferma. Bueno, ya te dije que voy a complacerla, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Así Marina se va a calmar de los nervios y pues toma en cuenta que ayudando a este muchacho inconscientemente siente que hace algo por ese hijo que perdió. Sí, no, es obvio que vea en este muchacho a nuestro hijo. Es que ya estoy cansado. Después de 16 años, por Dios, Elías, que siga viendo en cada muchacho a nuestro Ricardito. Gracias. 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 Laura, ¿qué pasó? ¿Cómo está Daniel? ¿Tú crees que haya que darle unas puntadas? No, no, no hace falta. Qué bueno, gracias Dios mío, pensé que lo había matado. No, no, tranquilízate. La herida no es tan profunda, ya la curé. ¿Pero qué tienes, Laura? Ya me dijiste que no va a pasar a mayores. Mi matrimonio con Daniel se acabó, Lucía. Se acabó por sus borracheras. Es el fin. ¿Piensas así, por cierto? Con el dolor de mi alma voy a tomar una decisión drástica. Lucía, yo he hecho todo lo posible por salvar mi matrimonio. Todo lo posible y le he aguantado sus borracheras, sus cambios de humor. Pero Daniel no tiene remedio y hemos caído en un círculo vicioso donde ninguno de los dos es feliz. Qué lástima, expuso tanto tiempo. Sí, sí, tanto tiempo de sacrificio para mí. Y tú has sido testigo de que se ha vuelto violento. No, sí, cada día se vuelve más agresivo, eso me da mucho miedo. Me da mucha pena esta situación. Pero no puedo más, Lucía. Estoy agotada. Daniel ha destruido mi vida. Laura. 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 Laura, mi amor. Perdóname. Perdóname las dos. Tú también, Lucía. Es mejor que hables con ella. Voy a estar en el cuarto, Laura. Mi amor. Mi amor, perdóname. Por favor. Daniel, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto. No te voy a dejar tranquila hasta que no me perdones. Hasta que no creas en mi arrepentimiento. Perdóname, Laura, te juro que no voy a volver a beber, te lo juro. Daniel, hace cuántos años me estás diciendo lo mismo. Me prometes lo mismo y vuelves a caer. ¿Cómo te das cuenta por qué bebo? Por favor, no, es que es justificación. Mi amor, a mí me duele muchísimo no poder hacerte madre. A mí también me duele muchísimo. Entonces, creo que me corresponde a mí ahogarme en el alcohol. No, sería lo justo. ¿Ves? Aceptas que estás frustrada. me lo reprochaste. No, yo nunca te he reprochado nada, Daniel. Renuncié a ser madre para salvar nuestro matrimonio. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? En vez de hacerme feliz, convertirte todo este matrimonio en violencia, en escándalo. Mi amor, mi amor, perdóname, por favor. No, no, es muy difícil. Vas a volver a beber. Tú estás decepcionada de mí, Laura. Por eso bebo. Sí, Sí. Pero esta vez vas a tener que beber en otro sitio. Porque me voy a divorciar de ti. ¿Qué? Que nos vamos a divorciar. ¿Qué? 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 No, mi amor. No, mi vida. ¿Qué? No, no nos vamos a divorciar. Suéltame. Suéltame. Tú y yo no nos vamos a separar nunca, mi amor. Daniel, por favor, suéltame. Suéltame, Daniel, mi hermano, es esto. Pero, mi amor, mi amor, ¿por qué me quieres dejar? Estás enfermo. No, mi amor. No estoy enfermo. Pero no me vas a dejar. ¿No te das cuenta que este matrimonio no da más? Que lo has convertido en puros gritos, violencia, amenazas. ya no puedo más, Daniel. Has destruido mi vida. Se acabó. No, no, no. Sí, se acabó. No, no, mi amor, siéntate. Laura, mi amor, mi vida, siéntate, bebé. Siéntate, mi vida. Mira. Perdóname, por favor. Perdóname. Yo, yo no quería, yo, yo no voy a volver a beber. Te lo prometo. No sé qué pasó, Laura. Me da mucha pena contigo. Pero, yo ya no voy a volver a beber. Voy a encontrar un buen trabajo. Vamos a ser muy felices. Vamos a vivir como siempre hemos querido. Mi amor, mi amor, tú y yo nos amamos. Tenemos que darnos otra oportunidad, Laura, por favor. Lo siento mucho, pero no podemos seguir juntos. Nos estamos haciendo mucho daño. Ya verás que cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que lo mejor que hicimos fue separarnos. Laura, tú y yo no nos vamos a separar nunca, ¿entiendes? Nunca. Mira, mira nada más. Si cansamos del mismo número, también tu camisita me queda bien, ¿eh? Ey, ¿a dónde vas? Nada más te voy a decir una cosa, acuérdate que aquí manda el gato y que tú vas a hacer lo que yo diga, ¿ok? ¿No te gusta o qué? Sí. Meow. Sí. Si lo mejor es el divorcio, Daniel no va a cambiar nunca. Mi vida ha sido un infierno. Dios mío. Dios mío, tú has sido testigo de todo lo que yo he luchado por salvar mi matrimonio. Pero esto se acabó. Se acabó para siempre. Ay, mamá, por favor, hazme caso. No vayas de nuevo a la delegación, por favor. Tengo que decirle a Chuy que la denuncia va a ser retirada. Mamá, ese muchacho se va a enterar cuando salga. No, 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 pero quiero ser yo quien le diga que va a recuperar su libertad. Si tío Ricardo se entera de que fuiste a visitar otra vez al raterito ese, se va a enojar mucho, tía. ¿Quién sabe? Y a lo mejor se arrepiente sacarlo de la cárcel, donde deben de estar todos los rateros. Te prohíbo que le digas ratero, Bruno. Lo es, tía. Aunque no lo quieras reconocer. Ya estuvo suave, Bruno. Y tú, mamá, de verdad no deberías de ir. Ya bastante hiciste con ayudar a ese muchacho. Vas a meterte en problemas con mi papá. Mi amor, lo siento, pero voy a ir a la delegación. Ay, mamá. Ay, primita, de veras que mi tía Marina está bien loca, ¿eh? Bruno, mi mamá nada más está ayudando a un muchacho que se metió a robar por necesidad. Un muchacho que no es un verdadero delincuente. Robar es robar, Pati. No importan las causas. Eres un insensible. Y ese es un defecto que no perdono. Así que abusadito, Bruno. No, Ricardo. No puedes ceder ante los caprichos de Marina. Porque aunque ella supiera que este muchacho es un asesino, de todas maneras lo va a defender porque le recuerda al hijo muerto. Y eso no es posible. Mamá, por favor, tranquila. Marina tiene un trauma del cual nunca se va a recuperar. Y está convencida de que su hijo está vivo. No, es más, yo mismo tengo mis dudas. ¿No se han puesto a pensar que tal vez ella tenga razón y Ricardito esté vivo? Elías, por Dios. Pero es absurdo. ¿Pero de verdad tú crees toda esa locura que inventó una mente desequilibrada como lo es la de tu hermanita Marina? Mamá, te voy a pedir que no hables así de mi esposa. ¿Pero cómo es posible que te dejes convencer por Marina y por Pati para que quites la denuncia contra ese delincuente? Mamá, a mí no me parece mal que lo haga. Además, hay que darle una oportunidad a ese chamaco, por Dios. Así Marina se va a tranquilizar de los nervios. Si el problema es que Marina se calme, pues con meterla a un manicomio bastaría y así no nos vuelve locos a todos. Mamá. Ricardo, Marina necesita atención médica porque no sabemos hasta dónde va a llegar con sus extravagancias. Por favor, ¿cómo es posible que se dedique a defender a un delincuente que ni siquiera conoce? No, hijo. Si la juventud de hoy se descarrila, cae en la delincuencia, en el vandalismo, en la drogadicción, es porque falta mano dura. Yo sí tuve mano dura con ustedes. Muy fuerte. Pero son gente de bien. ¿O no? Si tú retiras la denuncia totalmente justa contra este chico, ¿entonces qué vamos a esperar en esta sociedad? Que todos los delincuentes estén en la calle. Mamá, créeme que yo sé que tienes razón. Simplemente voy a retirar la denuncia para no tener problemas con mi esposa. Eso es todo. Ricardo, tú no puedes hacer eso. Pero piensa, piensa. Mira, si no nos ocurrió nada fue porque tú bajaste con el arma. De otra manera, ese muchacho nos hubiera matado a todos. A ver, ¿tú crees que yo estoy feliz porque ese delincuente va a salir libre a la calle? Por supuesto que no. Entonces, pues sigue tu conciencia. Sigue tu criterio. No le hagas caso a la loca de tu mujer, por favor. Híjole, señora. Pues no sabe el gusto que me da que me haya venido a ver otra vez. Bueno, ¿y por qué no traes camisa? Bueno, eso, de eso no importa. Ay, Chuy. Me siento tan mal de verte encerrado aquí. Sobre todo porque yo sé que eres un niño abuelo. ¿En verdad cree usted que yo no soy un ladrón? Claro que no. Pues no sabe cuánto gusto me da pensar que alguien como usted confía en mí. Te prometo que mañana mismo sales de aquí. ¿De veras? Mi esposo va a retirar la denuncia. Híjole, señora. Pues ustedes y su esposo son re buenos. Oiga, pues... Dime, dime, Chuy. Dime. Pues yo necesitaba pedirle un favor. Solamente que me dé pena. No, no, no te dé pena. Dime lo que quieras. Pues quería saber si podía ir a ver al hospital a mi mamá que ha de estar bien preocupada porque yo nunca le fallo y ahora sí que ya no he estado yo por ahí y ha de estar bien nerviosa. No te preocupes por eso. Hoy mismo voy al hospital a ver a tu mamá. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. Te dejaste manipular por mi mamá y al final te convenció. ¿Por qué decidiste dejar al muchacho en la cárcel cuando ya habías dicho que ibas a retirar la denuncia? Bueno, también me dejé manipular por Marina. Pero es muy diferente tener un problema con tu madre que con tu esposa. Mira, las cosas como son. Los ladrones a la cárcel. Ese no es el punto de discusión, Ricardo. Aquí lo que estamos discutiendo es que si el muchacho no es un ladrón hay que darle la oportunidad. Es un ladrón y punto. Pues no estoy de acuerdo. Estoy a favor de Marina. Ella sufre mucho. Trata de entenderla. Mira, a favor. Te voy a decir una cosa. Todo tiene un límite. ¿Sabes qué siento? Que en este matrimonio el único que ha dado de su parte soy yo. Yo soy el único que he tratado de darle amor a este matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque ella se ha pasado toda la vida tratando de buscar a nuestro hijo. Es más, siento que no me quiere. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? Pues porque es la verdad. Porque es lo que siento. Siento que Marina tiene totalmente descuidada nuestra relación. Ricardo. Marina está aquí. ¿Cómo está aquí? ¿La naviera? ¿Se vea tú? No, no creo. Se veía muy contenta. Saludó a todos los empleados. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Que estés por acá. Gracias. Oye, voy a traer un cafecito. Ahorita vengo. Ok. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué? Wow. ¿Ese beso? Dicen que cuando las mujeres dan un beso así es porque quieren algo. No, yo no quiero nada. Pero te mereces ese beso. ¿Y ese milagro que vienes por la naviera? Mi amor, vengo a darte las gracias porque ya me enteré que ibas a retirar la denuncia. Ah, vienes... vienes por eso. Pues... te tengo una mala noticia porque... cambié de opinión y no voy a retirar la denuncia. ¿Cómo no vas a hacerlo? ¿Pero por qué cambiaste de opinión, Ricardo? Bueno, porque creo que ese muchacho tiene que aprender. Ricardo, te lo ruego. Por favor, tú viste la desesperación que tiene ese muchacho por conseguir dinero para pagar las medicinas. Yo misma lo comprobé en el hospital. Cambié de opinión, mi amor. Ah. Ya veo. Alberta te convenció. Siempre haces lo que ella quiere. No, no, estás equivocada. Esta decisión la estoy tomando yo. Pues si estuvieras bajo la influencia de Alberta todavía se justificaría. Pero que tú hayas tomado una decisión así... qué desilusión, Ricardo. ¿Y tú sabías que el que ayuda a un delincuente se considera cómplice? Te lo suplico, Ricardo. Por favor, dale la libertad a ese muchacho. Deja que esté con su madre que está grave. Ya te dije que no. Entonces no te lo suplico, te lo exijo, Ricardo. Retira la denuncia. No voy a retirar la denuncia. ¿Y sabes por qué? Porque le voy a hacer un favor a ese muchacho. Porque si lo dejo en libertad en este momento no va a aprender nada. Va a creer que la vida es así, fácil. Que puede ir haciendo lo que sea en la vida. Pero no. La vida es mucho más complicada porque el día de mañana se va a convertir en un atracador, en un violador, en un secuestrador y eso no lo quiero. Créeme que lo estoy haciendo por él. Lo voy a dejar preso. ¿Qué pasó con Daniel? Nada. Tuvimos una discusión terrible. Pero si te estaba pidiendo perdón. Todavía crees en él, Lucía. Yo no creo en él. Le dije que quería divorciarme y me dio mucho miedo su reacción. Está mal. Ya no puedo más, Lucía. No creas. Yo tampoco puedo aguantar mucho más. Me lo he pasado en medio de sus discusiones. Yo sé. Yo no tengo otro camino. Yo tenía que haberme divorciado el primer día de los escándalos. A lo mejor hubiera encontrado a otra persona y hubiera podido tener hijos. Laura, lo que te duele son los hijos. Claro que no, Lucía. Yo nunca le reproché a Daniel que no me diera hijos. Al contrario. Renuncí a ser madre. Hice todo lo posible porque él no sufriera. Pero si él hubiera sustituido eso por darme amor, tranquilidad, paz, no los escándalos y las agresiones. Hasta a ti te agredió. Pobre Daniel. No, pobre nosotras. Lucía, no podemos tener de lástima las personas que están enviciadas en el alcohol, en las drogas, destruyen todo lo que está a su alrededor. Y si no me divorciara por mí, me divorciaría por ti. No, no. Porque no es justo, claro que sí, no es justo que estés metida en este caos. Laura, hazlo por ti. Si ya estás decidida, es el momento de divorciarte, Laura. es que a pesar de todo lo que ha pasado no lo puedo abandonar. Está destruido como ser humano. Ricardo, si tú sabes que ese muchacho nunca antes ha robado, si tú sabes que su madre está en el hospital, ¿por qué no le das una oportunidad de vida a este niño? ¿A este niño? Ay, por Dios. Con todas las experiencias que ha tenido en la calle, es un hombre. Por Dios, es un muchacho de 16 años, todavía no es un hombre. Si hubiera tenido experiencia, hubiera entrado a la casa con un arma. Bueno, pero entró a robar. Ricardo, es un muchacho que se preocupa así por su madre, no ha crecido como un delincuente. Ponte a pensar en su madre. Imagínate cómo va a estar despreocupada de no saber en dónde está su hijo. Ni siquiera eso te conmueve. Yo lo que no puedo creer es que tú te enfrentes a mí por un desconocido. Sí, sí es un desconocido, pero también es un pobre muchacho que va a terminar en una correccional y que se va a convertir en un delincuente. Bueno, cometió un delito, tiene que pagar. Pues entonces tú siempre serás culpable de que ese pobre muchacho se desgracie la vida. Puedes negar que sacaste el corazón duro de tu madre. Pero no insultes a mi mamá. No, sí le insulto, sí le insulto porque ella siempre me ha insultado a mí y porque por su culpa me robaron a mi hijo y por su culpa este muchacho va a terminar en una correccional. Ricardo, por favor, compadécete de este muchacho, ponte a pensar que podría ser de la misma edad que tu hijo. No voy a dejar que me sigas manipulando con lo de nuestro hijo. ¿Con qué te manipuló Alberta para que decidieras no retirar la denuncia? A mí no me manipuló nadie, esta decisión la estoy tomando yo y ¿sabes qué parece? Que no estás ayudando a un muchacho porque quieres que salga de la cárcel, parece que estás enamorada de él. ¡Eso! ¡Eso!